A mucha oscuridad es por falta de luz, pero eso ya no va a ser un impedimento, ¿sabes por qué? Porque hoy en este unboxing te traigo esta lamparita, con unas funciones muy, muy mamonas, o sea, unas funciones muy bonitas A mí la verdad cuando yo lo vi me llamó mucho la atención y digo, wow, es algo muy bonito, muy chido, muy, muy, muy efectivo para esas noches de camping Así que ahorita vamos a iniciar con este unboxing, te voy a mostrar a detalle qué es, para qué sirve y pues dónde lo puedes encontrar, que ya lo sabes, los puedes encontrar solamente en Coman Y vamos con este unboxing Si eres de esas personas que les gusta irse de camping y te atrae la naturaleza, esta lámpara multifuncional es para ti De momento me gustó como se veía, que incluso le di un aire con el androide R2 de Star Wars El empaque donde viene me llamó mucho la atención, es colorido, aunque el material no me agradó tanto Es una lámpara con tres distintos colores, azul, negro y amarillo, que es el color que tengo yo Los materiales de esta lámpara me agradaron y la versatilidad que se ve muy cool Tiene tres diferentes modos de luz, modo lámpara, modo disco y modo lámpara de mano En los tres modos es impresionante verlo de noche, porque se nota la luz en su máximo esplendor Además cuenta con una barra para cargar en el sol y también cuenta con su cable de carga a la luz directa Sin duda un gadget que debes tener en tus manos En mi caso lo usaré para tenerlo en casa y hacer que se vea muy cool Puedes obtenerlos en las tiendas Comac, la cual también te atienden en su fanpage de Facebook Te dejaré los links en la página para que revises todos los gadgets que podrás encontrar ahí Comac, tu impulso en tecnología Bueno mis niños, ¿qué les pareció? La verdad se ve muy bien, lo puedes usar para lo que tú quieras Por ejemplo en las noches si te gusta, si te mandan a comprar un garrafón de agua O vas por unos chocorroles, te llevas tu lamparita, calabres y todo el pedo bien chida Y no hay problema, ya si te anda saliendo por ahí el chupacabras Le dices la sangre de Cristo tiene poder y la sacas así sin problema Yo creo que esto lo debes de tener en tu casa En mi caso, pues obviamente cuando yo salga de camping Cuando salga de alguna parte, pues si me la voy a llevar, me la voy a estrenar Pero no, me la voy a estrenar aquí, pero me la voy a estar llevando Así que seguramente aquí en el canal lo van a estar viendo Van a estar observando las luces allá al fondo para que sea muy mamón Y pues ¿qué más te puedo decir? Ya sabes dónde seguirme, ya sabes dónde comprarlo también Y pues te la recomiendo, la verdad está muy mamona, ¿verdad? Está muy chida, a mí me gustó Bueno, yo soy el Johnny Ray, me puedes encontrar en todas las redes sociales Como el Johnny Ray en TikTok, en Facebook y también en Instagram Y pues también en OnlyFans, si me quieres buscar, pues ahí vamos a estar Salgo en cueros, no es que la persona que me está grabando como que no le gusta ese comentario Ya me dijo, wey, no mames ¡Suscríbete al canal!